Digo que no peleen lo que otros hacen, es estar defendiendo a otros de lo que han hecho. ¿Por qué pelean los que no deben de pelear? Mira, a ella... Ella, mire, como madre, aquí está esta madre. Ella pelea, debe pelear en el futuro de sus hijos, en mañana. Porque ahorita lo que se está dando es una delincencia terrible. ¡Se cuide! Pero ya le dieron para el futuro, 50 le dieron. Pero ¿qué hace con 50 pesos, señora? Nada. Miren, ahorita le acaban de ir un montón, miren, 300 pesos le dieron. ¿Sabes qué le dieron? Nosotros los vamos. ¿Por qué? ¿Por qué se van ellos? Porque nosotros ya no tienen el pisto y yo lo que queremos es el pisto. Nosotros queremos el pisto. Yo me operé... Miren, tiene que le diga por qué renuncia, por qué estoy ardida yo. Es porque desde ayer estoy ardida. Miren, tengo tres años de tener artrosis. Tengo, tengo, de gasto, tengo los cartilos desechos. Y no estoy derechaviente, pues. Y es que me han operado. Porque ¿y dónde me han operado si no tienen nada? Porque no voy a estar enojada si no me... Si no, si lo quieren es decir yo pagando seguro social y yo estoy peinándoselo. Porque yo no me voy a enojar porque no me he curado. Porque no hay. Y de dónde me van a... Mira, necesito prótesis. Nosotros necesitamos una prótesis. No me la pones porque no hay. Y yo pagando. Lo que más me encachimba a mí... Le voy a hablar con estas palabras porque hablan que son quitados. Me encachimba a mí que cuando uno vaya lo que le dan son unas hojas. Yo porque quiero hojas. ¿Hójate qué? De recetas médicas que aquí las ando se las puede enseñar. Vénganla, vamos a ver. Ya la va a ver. Hay gente que es mentira. ¿Qué no? Aquí las tiene. Yo no las... Yo se las enseño. Poco les creo. ¿Qué me... Poco me creo. ¿A dónde creen que estoy yendo ahorita? ¿A dónde? ¿A dónde vienen? ¿A dónde creen que estoy yendo ahorita? ¿A dónde? ¿A dónde creen que estoy yendo ahorita porque... Porque tengo seguro social. Ajá. Pero en el seguro social no me dan nada porque no hay. Entonces, ¿qué creen que vengo a hacer yo acá? Ya les voy a enseñar. Mire, vengo yo acá al Mario Mendoza, porque yo creo que estoy pensando en la diosa. Para que me den medicamentos, ya que en el seguro social no existen. Entonces, aquí están, miren, mi receta. Mire, soy asiliado al seguro social. ¿En el seguro Andrés? No. Tengo el Mario Mendoza. Pero aquí está mi carnet del seguro social. No se preocupe. La crisis del seguro social la mandó al Mario Mendoza. Exacto, la tengo yo. Mire, mire que ni para Tarmes hay, porque ya ves, ni para... El carnet hay. Entonces, significa que yo soy... Mire, lo del seguro social, para que no le miento, que yo no soy mujer pajera, que anda hablando paja. Póngale un saludo a Juan Juan Orlando. No, 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 no. Que se estén el billullo y que le den el derecho, que uno pueda jurarse. Mire, aquí estoy, mire, estoy jubilada. Mire, no. Y a la Globo le digo que siga adelante. Que siga adelante. Que destape todo. Destape todo. Porque no es posible que nosotros, como jubiladas... Mire, aquí estoy jubilada. Mire, aquí estoy jubilada. Y he tomado que ir al Mario Mendoza. ¿Por qué? ¿Cuánto nos ajusta? 80 pesos nos dieron. 80 pesos. Bueno, no sé, Mario, esperando. ¿Y a dónde nos van a llevar a comer? Nada. Ah, ¿usted no anda en la movilización? No. ¿Para la comida? ¿Cuántos mataron para la comida? Ah, yo no lo tengo. ¿Y a usted no se lo han dado? ¿Tiene que pedirlo? ¿Verdad? Sí. Vamos a andar caminando de fútbol. Está fregado, va. Ahí observamos la férrea vigilancia. Mire, los carros de seguridad de los funcionarios del Estado, que en vez de estar trabajando, llegaron a este mitin político. Un mitin político para defender lo indefendible. ¡Aclaren! ¡Aclaren! El tema aquí son los cheques. No es el complot contra Juan Orlando, que hablan de un complot internacional. Ve usted hasta francotiradores. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Helicópteros sobrevolando, francotiradores, todo un dispositivo. Y no son nacionalistas los que se andan movilizando. Ahí está la Guardia de Honor Presidencial. Hasta la Guardia de Honor Presidencial movilizaron a darles protección. Ellos andaban al estilo de la dictadura. Ve usted, revisaban cada uno de los carteles, ahí está, cada uno de los carteles y los mensajes que llevaba la gente. Y es una protesta pagada por 50 y 80 lempiras. La gente, primero, la gente. La gente. Ah, bueno, esto es como el... Así es... Bueno, hombre. El gobierno. Ve usted, revisándole los carteles. ¿Cómo han politizado a la Fuerza Armada, papá? ¿No? ¿No va a cobrar? No. ¿Nada? ¿Ah? No. ¿Quién se nos prometió? ¿En quién andamos? ¿Amparo Castillo? ¿Amparo Castillo? Sí, en el bus. ¿Cuánto les prometieron? No, no sé, no nos han dicho. Pero la comida tiene que dar. No. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver, miren. Vamos a ver. ¿Tienen que revisar las pancartas? Eso, a ver. Vamos a una timadita de cachirego de acá. La diablo, la patria. ¿Qué pancartas no dejan pasar, papá? ¿Qué pancartas no dejan pasar, caballero? ¿Con qué podemos hablar para... Solo díganos con qué podemos hablar para que... Referirnos con... ¿Qué pancartas no dejan pasar? ¿Qué pancartas son las que no dejan pasar? No, no podemos hablar. O sea, ustedes tienen que leer las pancartas. ¿Por qué? No lo estamos verificando. ¿Qué verifican? Caballero, solo... ¿Qué verifican? Está grabando, me lo grabé. No, pero ¿qué verifican, pues? Me dice que usted... O sea, usted es aún... ¿A dónde? No, yo estoy preguntando, hombre. Vamos a ver aquí, estamos aquí. Vamos, unos tres más. Los francotiradores ubicados en los edificios en el pleno centro de la capital y la Guardia de Honor Presidencial, también helicópteros sobrevolando el espacio aéreo de la ciudad. Ahí está la movilización pagada de los nacionalistas. Un insulto a la inteligencia del pueblo hondureño. Y esto es jugar con el hambre de la gente humilde. 50 lempiras vale la conciencia para ellos, de un hondureño pobre, de los barrios en desarrollo, de los barrios humildes. Así los tratan los políticos. Así los tratan. Una bolsa de agua. 50 lempiras. ¡Qué vergüenza! ¿Y van a investigar cómo financiaron esta campaña? Esta movilización, vean en los torriones de la antigua Casa de Gobierno, los francotiradores. Vean. Son los drones esos. Para después mostrar los spots en la televisión. ¿Qué tan bien nos paga el pueblo hondureño? Porque son con fondos del Estado. Presidente que abusa. Abusa del poder. Ahí están los drones. Haciendo las tomas aéreas de esta movilización. Las que después van a ser divulgadas a través de spots. Diciendo, el pueblo hondureño sale a las calles a defender. a Juan Orlando Hernández ante el complot internacional. Ese guión ya lo conocemos. ¿Por qué se tapan el rostro si van a defender a su presidente? No hay ningún complot internacional. ¿Y si hay complot? El complot es interno de los indignados con la estafa del Seguro Social. Con el robo del siglo. Vamos a escuchar lo que dice. Macaneado. ¿Tiene champo usted? No. Soy desempiado. ¿Hace cuántos años? No, hace como unos cinco o seis meses. Hace cinco o seis meses no tiene un empleo. No, no. Gracias. Sí, claro, sí. ¿De qué colonia viene? Linda Vista. ¿Linda? Vista. ¿Dónde queda la colonia? Ah, por la quejada, para arriba. ¿Y nos dieron el piso a la comida? Pues todavía no. ¿A qué hora nos van a dar piso? No sé. ¿Pero en el bus o qué? Pues no sé, porque no nos van a dar piso. ¿Cuántos le prometieron para comida, para el muerto? No, aquí estamos no sé cuánto. Observe usted la cantidad de buses. Ya les vimos a conocer imágenes donde la gente relata la forma en cómo les pagan. También nos han enviado fotografías donde se ve que les están dando el dinero. 50 miserables mentiras. 50 miserables mentiras. Ese es el precio que le pone a la dignidad el gobierno de Juan Orlando Hernández. A la dignidad de los capitalistas. Y detrás de esto está Ricardo Álvarez activando a favor de Juan Orlando Hernández. En lo que quedó Ricardo Álvarez. Demandadero de Juan Orlando Hernández. De esos quedó Ricardo Álvarez. El que decía voto por voto. A ver Ricardo lance la candidatura vamos a ver ¿por qué no la lanza? Está su amigo Ronnie que dice que lo apoya. Láncela. Láncela a la candidatura y le creo. Activando a favor de Juan Orlando Hernández. Si no lo aprieta Juan Orlando Hernández. Si se le da vuelta. Ve usted ahí que relax. La mayoría de esta gente es desempleada. Y otras son empleos públicos que se incorporaron a esta movilización bajo la amenaza de que si no lo hacían los iban a despedir. vamos a mostrarle más imágenes también me dicen que amenazaron a los camarógrafos y reporteros de Globo TV. Nuestros compañeros han puesto al descubierto todo el financiamiento de esta campaña. A unos les dieron 50 lempiras a otros a otros 80. Una señora dijo me hubieran dado 150 me iba a gustar para comer. Ve este individuo este individuo es de la policía con solo verlo. Véalo tomando fotografías. con solo verlo. Ahí están haciendo fotografías. Pero aquí están también papá tome fotografías que aquí también está registrado. Hasta cómo se acomodan. Estas son acciones intimidatorias. Yo nunca había visto en mi vida que revisaran los carteles de una movilización. Y no es que lo quieren tanto a Juan Orlando Hernández. No es que lo adoran tanto. Entonces, ¿por qué revisar los carteles y los mensajes que van escritos? Ahí está, miren, la mera mancha brava. la mera mancha brava.